Que me contaron que hay una mamá que lleva en bici a la nena, a Salita de... No, no, un segundo, Marcelo, voy a preguntarle a ella antes que se me empaque. ¿A qué Salita va? ¿Tres? ¿Salita de tres? ¿Sí? ¿Cómo se llama la seño? Señor Tati. Señor Tati, ¿ya prendiste el tele? Anda, fíjate si te ha puesto en el doce, porque no hace cosa que... No hace cosa que... Ahí se me fue para allá, ya la van a conocer. Esa vocecita tan dulce de Isabela, me contaron que la mamá la lleva en bici al jardín, a la Salita de tres, donde está la seño Tati. Pero hay una particularidad que... Cata y Marce, no te muevas. Te voy a preguntar a vos... ¿Pero ni volvés? ¿Vos ves? No. ¿No ves? ¿No ves nada? ¿Desde que naciste no ves? Desde que nací. Bueno, ya escucharon la segunda voz de esta protagonista. Ahora les voy a mostrar. Ahora sí, Marcelo, vamos a mostrar la bicicleta. Esa bicicleta sorprendió a todos en Oliva, porque Mara, que es la segunda voz que ustedes escucharon recién, y ahora la van a conocer, se han mudado hace poco a la casa, antes vivían acá en el centro en Oliva, en un departamento, y ahora están viviendo acá. Ahora sí te saludamos. Mara, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo les va? Hola. Quiero saludar a la gente maravillosa del doce. ¿Qué te aprendió todo el día? Todo el día, la emoción que tenemos, desde ya, bueno, saludo a mi mamá, que está en Cosquín, y su hijita, que la amo mucho, que ella es la que nos hizo ver el doce, ama el doce, y bueno, nosotros también amamos el doce, la verdad. No, 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 vamos a empezar a llorar, porque si no, nos complicamos todo. Vamos a hacer una cosa, acá estoy al lado tuyo, vos ciegas de nacimiento. Sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar a integrar un poco las realidades. Si hay gente que lo toma mal decir cosas como, uh, dijo, es ciega, y dijo que ve el doce, y todas esas cosas, empecemos a acostumbrarnos a que son ellos, en realidad, los que se adaptan al mundo nuestro. Así que adaptémonos nosotros un poquito, siéntanse cómodos en esta charla, porque vos estás súper contenta de abrirnos la puerta de tu casa. Sí, la verdad que es un gusto enorme, estoy muy feliz de que hayan venido. Bueno, nosotros estamos viviendo un sueño de haber recibido esta bici, el sueño era mío, en realidad, desde siempre. Siempre quise saber lo que se sentía manejar en la calle, y que alrededor hubiera todos autos y motos, y saber que lo estoy manejando yo, es como una experiencia que es tan inolvidable, tan grande, que no se las podría describir, realmente. Ya conocimos la vocecita de Isabela, ¿tiene tres, va a cumplir cuatro? Tres, va a cumplir cuatro ahora el 20 de diciembre. Y ellas ya han podido ir al cole, a la salita de la señora Tati, en bici. Sí, exactamente, ella es nuestro regalo de Dios, es lo que más amamos en la vida, ella es muy despierta, ya la van a escuchar, ella canta la canción de Seguimos en el 12, se la sabe. Así que bueno, sí se anima, la va a cantar. Ya le vamos a meter presión de a poco, vamos a ir, vamos a ir. Atrás de Mará está tu pareja, tu marido, David, que también tiene una particularidad. Ahora sí, vengan, pónganse a un lado, ven y dais, te ayudo un poquito, hay un escalón ahí. Ay, quédense los dos. ¿Cómo andás, David? Bien, bien, ¿cómo están todos? Un saludo para todos los del Pueblo del 12. Así que a toda la gente. Y bueno, a toda la gente que lo está escuchando. Bueno, acá estamos, ella de Cosquín, digo, de James Cry, Cosquín, ¿hace cuánto que están juntos ustedes dos? ¿No se conocieron? Fue un amigo en común, los conocimos y bueno, empezamos a... No, me decís que seis años ya que estamos. Sí, seis años. Seis años. Seis años, eso, los tiempos es mejor. Los unió Oliva. Seis años, los unió Oliva. Sí, sí. Oso de James Cry. James Cry, trabajo en Villa María, vivía en Villa María en ese momento y ella, bueno, estaba trabajando aquí en Oliva y bueno, nos conocimos y yo empecé a venir acá y bueno, después vino Isabela, así que me vine para acá. Chicos, son hermosos los dos, gracias por recibirnos. David, ¿para dónde queda el colegio de tu hija? Para la Casa de Colón, acá derecho, aproximadamente ocho cuadras. Bueno, ahí, ¿saben por qué le preguntaba eso? Porque David es ciego de los veinticinco años, hoy tiene cuarenta y cuatro, no parece, parece treinta y dos. Hoy sí. Acabo de reclamarle eso que, sí, ¿por qué me hace esto? Tenemos casi la misma edad y él tiene todavía los movimientos de las personas que han perdido la vista hace poco tiempo. Y a diferencia de Mara, que se denota cuando hablas que Tostuyo es de nacimiento. Sí, exactamente. Bueno, ¿nos muestran su casa? Sí, adelante. Adelante. Se han mudado hace poco, estaban viviendo en un departamento y ellos querían mostrarnos, ya vamos a andar en bici un rato, porque también quiero que conozcan, acá está obviamente como todo. Ay, pará, que hay alguien que se vio en la tele, ahora te vas a ver en la tele. Mira, vamos a hacer una cosa, Isabela, mira, vamos a esperar, mira, ahí, ¿quiénes son esos que están ahí? ¿Quiénes son esos dos que entran? Mira, a la cuenta. Mira, ahora, gracias al delay, te vas a empezar a ver en la tele, Isabela, ya te digo, ahí estás. ¿Te pareciste? Mira, qué linda. Mi amor. Ay, qué bella. ¿Te gusta verte? Mirá qué linda que estás ahí en la tele, ahí está, ay, mirá, sonrisa de mamá y papá, qué lindas que son las dos sonrisas. ¿Quién tiene sonrisa más linda, mamá o papá? No, Freddy, los dos. Ahí está, mirá, te estaba viendo la señora, ahí estás, ¿ves? Y el perrito. ¿El perrito? Ahí está. ¿Teddy? ¿Teddy? Teddy, Teddy, el rey guardián, Teddy, a ver, Teddy está cuidando porque obviamente están llegando los vecinos. Acá está Teddy, Teddy, Isabel, ¿tres años vas a cumplir, cuatro años vos? Estás fascinada mirándose en la tele. Estás fascinada, sí. Ahora les pregunto a ustedes, chicos, bueno, ¿cómo hacemos hace poco? Yo, por ejemplo, todavía cuando me mudo, a mí me cuesta encontrar las llaves de la luz, todo eso. ¿Ustedes cómo hacen? Lo sabemos con memoria. ¿En memoria? Sí, adaptándose las ubicaciones, bueno, yo voy buscando porque obviamente tenemos que saber por seguridad todo dónde está para bajar la tensión. Por ejemplo, ahí en la empresa de Isabel, sabemos dónde está toda la seguridad. Y bueno, nosotros ya sabemos todo de las posiciones. Y vamos, como vamos, vivimos, siempre vivimos, los últimos, yo, bueno, yo quedé ciego y los últimos 10 años viví solo. Y yo también viví varios años sola, así que tuve la experiencia también de vivir solos cada uno. Y vivir en pareja y desde, y cómo ha sido esta maternidad, esta paternidad de Isabel, que es tan preciosa. La verdad que una etapa maravillosa, increíble. Nosotros dimos, digamos, por nuestra muñeca, le damos todo el amor del mundo, todos los cuidados del mundo. Tratamos de que su alimentación sea sana. Ella tomó teta hasta los, hace cinco meses que la dejó. Así que imagínense la cantidad de años. Ah, sí, imagínense, un power. Siempre le ha dado, tratamos, tratamos de darle lo mejor, la alimentación. Ella, cuando tenía un añito, fue a guardería, que no le iba tan bien. A los dos años fue al colegio, al instituto Catalina Cedevisca, que es el que está actualmente, pero desde la sala de dos empezó a ir. Así que hace una vida completamente normal. Va al colegio, se junta con sus amiguitos a jugar. Esta casa nos ha dado, gracias a Dios, la dicha de que puedan venir amiguitos a jugar, porque es grande. O ella también va a la casa de los vecinitos. Está en compatio. Sí, tenemos mucho lugar, mucho, mucho lugar. Sí, así, principalmente usamos adelante, porque vienen los vecinitos a jugar, y algunas veces invitamos, si podemos. Y bueno, pero la gente también que confía, viste, que nosotros los podemos cuidar, porque nosotros somos muy perseguidos en eso. Entonces tenemos que estar siempre cerca de los chicos, o lo estamos continuamente para saber si ellos están haciendo algo. A Isabela estamos preguntando continuamente qué está haciendo, viste, por seguridad. A Isabela está fascinada, mirándose, mirando todos los videos. ¿A quién le dijiste pata sucia? ¿Quién es el pata sucia? Eh, mi papi me decía pata sucia. Ah, pata sucia, sí, a todos nos han dicho pata. Y todos los papás en aguanto le decimos los hijos pata sucia, sí, es parte de la vida. Pata sucia fue a la feria con papá de media, esa, ¿te cantan? Sí. Y me has contado que, Mara, ¿vos también cantás? Sí, bueno, el sueño de mi vida es algún día ser cantante reconocida, tener una banda. Bueno, yo actualmente aquí en mi domicilio tengo un pequeño estudio de grabación, me armo mis canciones, las produzco yo. ¿Me mostrás? Sí, adelante. Freddy, qué canto. Isabela, vamos a ir al... vamos a ir a donde canta mamá. Pasa, Marce, vos primero así te acomodás con ellos. Ahí van, estamos en la casa nueva. De esta familia tan, pero tan hermosa. Queremos escucharla. Claro. Y acá. Ah, vamos a pasar acá para escuchar. Vamos, ¿por qué hay que esperar que seas reconocida? Ahora ya mismo yo voy a acercar el micrófono a capela, ¿puede ser? Sí, claro. ¿Qué te gustaría cantarme? Abel Pinto, yo soy fanática de Abel Pinto. Amo con todo mi corazón a Abel, es un grande de la música. Lo sigo desde hace tantos, tantos años. Y pensar que se presentó en Cosquín, la capital nacional del fondo. ¿Y vos estabas ahí cerca? Sí, siempre, siempre amé a Abel Pinto. A ver, cantanos un poquito. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena, partida en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Acompañanos afuera Vamos ahora para ver La otra parte impresionante Cómo cantó Anda avanzando Va con Isabel, va con Tey Vamos nosotros dos por acá Ahí lo ayudo Para que él me ayude a mí Te está guiando a vos, Freddy Disculpame Estamos en casa nueva Isabel se vuelve a ver en la tele Está fascinada Freddy Bueno, pero es así Estamos en una familia de artistas Vos también, así que sí Algo, algo, algo Acompañan algo Contales que los mensajes Que nos están llegando Son increíbles Y sobre todo, ¿sabés qué nos dicen? La belleza de la sonrisa Y el brillo de esa mamá Es algo que contagia Contagia la alegría y el amor Que tienen los dos Pero la sonrisa De ellos Mara Mara Nos robaste el corazón A todos Escuchame Están todos los cordobeses Enamorados De tu sonrisa Y todavía no han visto Los zapatos Los zapatos charolados Que se puso Con esto pasamos A otro nivel La verdad que soy feliz Soy feliz De que estén acá con nosotros Compartiendo ese momento La verdad que es lindo Es lindo Estar desde acá Para allá Y saber que Estoy de nuevo en el medio Yo estudié locución nacional Hace ya unos años Me recibí Y la verdad que Es un sueño Como estar en el estudio De tele del CUP Y le mandamos un beso gigante Es una bendición Conocerte Mara Lo feliz Un beso enorme A todos los excelentísimos Profesionales Del Colegio Universitario De Periodismo A cada uno De mis compañeros Que se recibieron En el mismo año Que yo Y la verdad que Mi carrera Para mí fue un sueño Ejercer Prepararme En el ámbito De la locución Lamentablemente No tengo la La dicha De poder ejercerlo mucho Pero Amo la locución Eso sí Si algún día Se me presenta la oportunidad No digo que no Porque la amo La amo A ver Ahí está Ale No, hermoso Hablale Y nos están escuchando Los chicos Acá están los tres Y te di Y te di Bueno, estamos felices De conocerlos De verdad Hoy creo que Nos están contagiando Una energía preciosa Y queremos conocer bien Toda la historia de la bici Porque estamos viendo Imágenes Y la verdad es que Necesitamos entender Primero, cómo surge esa idea Y segundo, cómo funciona Bueno, ¿cómo sois? Ahí está Fantástico Les comentamos En realidad Siempre tuve el sueño De tener una bici Y se me ocurrió En un grupo En el que En este momento Está aquí presente Fernando de María Que es un grande De aquí De la ciudad de Oliva Es un genio Él Estamos en su grupo En realidad Que se llama Oliva en Acción A través de eso En el WhatsApp Se me ocurrió a mí Comentar cuál era mi sueño De tener la bici Y además Como nos fuimos a vivir Bastante lejos del centro Nos queda complicado Ir al jardín Y decíamos Pero aquí en Oliva Todo el mundo tiene bici Nadie Nadie no tiene Y aparte es tan práctico Andar en bici acá Es lindo Lindo para andar Y decíamos Quisiera Quisiera andar en bici Lo dije en el grupo Que quería vender Algunas cosas Para poder adquirirlas Entonces todos se ofrecieron Y me dieron premios Para que nosotros sorteáramos Y después Hay una excelente persona Que se llama Cristian Que no está en este momento Que fue El que Consiguió Digamos La bici El contacto Fue a verla La bici También Y bueno Y después Organizaron todo En el grupo Me avisaron Que iban a venir A tomar mate Y resulta que Yo no estaba Me había ido Me había ido Carlos Paz Porque me presenté En el Precozkin En la sede Del Precozkin De este año No quedé seleccionada Pero bueno Será en otra oportunidad El jurado del Precozkin Ahora Se va a estar lamentando No, no Abel Pintos Tiene que hacer algo Abel Pintos Tiene que hacer Ya va a haber Otra oportunidad Ahora que a veces Terminó en el 8 Lo vamos a traer para acá Y entonces Al día siguiente Que yo volví Les dije Que yo estaba en casa Y me preguntaron ¿Vos tenías un sueño? Y yo no caía Realmente no sabía Qué decirles Porque Me habían dejado Sin palabras Y que yo me quedé Sin palabras Realmente insólito Así que No sabía Qué decir ¿Pero sin palabras? Sí, no, no, no Para que quede la Isabel Y la madre Sin palabras Un montón Insólito Que yo me quedé Sin palabras Así que Vino Cristian Vino Fernando Y otro de los chicos Del equipo Y me dieron la bici Me la hicieron tocar Y no Lo podía Querer No, no, no Siempre había soñado Con tener una bici Siempre Y Mara con los zapatos ¿Estamos bien con los zapatos Pero de bici? Sí, vamos a ver Vamos a probar Vamos Vamos a probar Vamos ahora Para este lado Y vayan saliendo Por ahí Te lleva Isabel Andá Marce Por atrás de ellos Despacito La verdad que Oliva Es una ciudad preciosa Y A Isabel Cómo le va diciendo Todo Se pone la piel de gatina Chicos De entender Impresionante De entender Yo sé que hay mucha gente Que por ahí Se puede estar preguntando ¿Vos qué? ¿Qué te dijo Olguita tu mamá? Sí, Olguita Mi mamá La grandiosa Olguita de Cosquín La grandiosa Olguita de Cosquín Hace 10 años Vuelve a decir Me voy a vivir Oliva Ay no Se me vino la catomba encima Porque claro ¿Quién iba a imaginar Que una persona ciega Iba a aprender a cocinar Y a hacer todo lo de la casa? ¿Quién se iba a imaginar? Porque antes nada No te podías ir Digo No sé De A ver Estoy pensando De Cosquín Por ahí te iba hasta Villa Caedro Vivir No A Oliva te fuiste De la otra punta A Oliva Porque tuve la oportunidad De conseguir trabajo Acá en Oliva En un call center inclusivo Que se llama Inclutel ¿Quién ahí? Y bueno Me quedé acá Para siempre No me quisiera ir de Oliva Porque es cómodo Es lindo Es maravilloso Hace 3 meses Estábamos en la disyuntiva De si no íbamos O que hacíamos Porque no conseguíamos Casa para alquilar Pero gracias a Dios Bueno Tuvimos la fortuna Siempre digo Que con esta casa Vinieron todas las bendiciones Porque vino Teddy Vino la bici Vino gente Que nos ayuda Los vecinos Las mamás De los compañeritos De Isabela Mucha Mucha gente Que nos cuida Nos cuidan Nos quieren Son todos tan buenos Son tan agradecidos Son tan increíbles ellos Que les tengo que decir algo Cuando llegamos Se abrió el sol El calor Que es el vapor Que se levantó En la oliva Y ahora está ideal Para andar en bici Así que le voy a pedir A cada uno De los protagonistas Lo hemos conocido ¿Cómo está? Un gusto Un gusto Un gusto Podemos dar una vueltita Vos sos el piloto Vos sos el piloto Queremos verle la cara A Mara Han venido los vecinos Fernando ha sido El primero Que nos llevó A dar una vuelta Que es un grandioso Nosotros queremos tanto a Fer Bueno Y a Aska Y ahora se va Isabela Mirá Yo te voy a Amanda Teddy también Teddy también está con los amigos Teddy en este momento Se ha juntado Y te voy a preguntar Lo que te pregunté al principio Ella viene y te cuenta Che Quiero andar en bici ¿Vos qué le dijiste? No Y bueno Para nosotros era complicado Yo tuve la experiencia De andar en bici Y bueno Porque yo vi Entonces para ella Es como algo nuevo Nunca anduvo en bici Entonces era como Bueno una experiencia nueva Ella se siente feliz Como que algo distinto Es como que alguien que no No Sí, sí, sí Es única Entonces no No es inesplicable para ella Creo que hay cosas Que no se puede explicar Y la felicidad que ella tiene En andar en bici Y bueno Hay mucha gente que nos pudo ayudar A dar una vuelta Ahora también siempre Que alguien pueda Si hay voluntarios Tengo que buscar voluntarios Ahí yo te voy relatando Ahí se van Las cosas hermosas Que se van Pedalean Con los tacos Con los tacos Con las cruz Creo que puede andar Un poco mejor Pero anda bien Ahí está Y se van ¿Cuántas cuadras tienen Acá del jardín? Ocho cuadras Apresuradamente Ocho cuadras Sí, sí, sí Está más cerca del centro Nosotros estamos como Bien en el punta Si vos te fijas Para allá estamos En la punta del pueblo De la ciudad Perdón Y en el medio de la ciudad Está casi En el centro Están las instituciones Ahora te saludo A vos Te doy la mano Te agradezco Gracias por recibirnos No, gracias a ustedes Gracias por venir Y bueno, gracias por escuchar Nuestra experiencia Y ahí está Menos mal que Menos mal que se fue en la bici Ella Porque Porque podemos hablar un poquito ¿Qué así? Y bueno Es en la comunicación Déjame Manda saludos A mis amigos A mis compañeros Del trabajo De la biblioteca Yo trabajo En la parte de El laburazo que él hace Es increíble Contanos ¿Dónde trabajaste? ¿Dónde estudiaste? Sobre todo Yo estudié en el EINIM Analite Sistema Y bueno Ahora me sigo capacitando Hago toda también Capacitación en la accesibilidad web Testing de accesibilidad web Estamos trabajando también en eso Y yo en la biblioteca Hago los temas Todos los libros accesibles Para ciegos Y doy capacitaciones Y hago los libros Para audiolibros Para los chicos ciegos Para la gente más adulta Los chicos de la primaria De la secundaria Trabajamos para Villa María Y la zona Y ahora últimamente Hicimos un proyecto Que está muy lindo Que bueno Está bueno para que Para que Contarle a la gente Pedimos donaciones De celulares usados Que nos sirvan Nosotros le instalamos Lo formateamos Le instalamos Un programa Aquí un lector De audiolibros Daisy Y después Bueno acá la gente Va a poder ir a buscar los libros Y se los vamos a prestar Y van a tener Así es Igual que un libro de papel En un celular Y se lo llevan Y después los devuelven Un grosso Ricardo Mara Dame la mano Acá te acerco Te acerco Están los dos ahí La más chica Se le fue con un amigo Anda por ahí Y es la vida del pueblo Está la puerta abierta Y se fue a jugar Y se le fue a mostrar Al amigo que está en la tele Así que Ay mi amor Gracias Gracias por recibir Gracias a vos Ustedes La verdad que Pasión De Abel Pint Atento Lo que vos quieras ¿Alguna que les guste a ustedes? Ay no sé Otra de Abel Otra de Abel Piden cosas raras Lo que vos quieras Vamos por Abel Sigamos metiendo presión a Abel Ha llegado tu recuerdo A desarmar mis horas Aprendí que en el momento Habita la verdad Solo vivir No me vale la pena Si la vivo a solas Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Y si fuimos tú y yo Todo por igual Debería estar Compartida en la historia En el río Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal No, Samara